Que alguien me demuestre en este país que el balón de Vinicius salió completamente por la banda Porque el VAR no lo demostró, no lo demostró, no dieron una repetición que demostrara al 100% que ese balón había salido Al Real Madrid le anularon el penalti, ¿y si no hubiera ido ganando? ¿y si le hubiera costado los 3 puntos? No hubo ninguna repetición, yo recuerdo en la Liga de Campeones que al Ajax le dieron un gol legal Porque no pudieron demostrar que el balón había salido, pero es que en España esto es un ejercicio de fe El VAR en España es un ejercicio de fe, imaginaos que no hubiera marcado Militao, que el partido hubiera ido 0-0 O perdiendo el Madrid, como lo podían demostrar ¿Y el penalti al limbo? Esto no funciona así, al 100% tienes que demostrar, dar una imagen de que ese balón había salido Con lo cual, una vez más, el VAR en España es un ejercicio de fe